Hay unos tenis covers de Maribel, la tienda por ahí, donde el calzado es para ustedes. Está presentando una suadera goga, un pantalón goga, y pues definitivamente el peinado, no cabe duda que la escuela de belleza cumple con su trabajo, para que ustedes vayan a verla siempre. Tenemos un peinado muy texturizado, muy de moda, tipo moicano, no muy corto, una medida mediana, también muy varonil, muy actual. Pues el joven aquí se llama Randy Vicario, cuando lo quieran contratar para algo, que quieran modelar, pues aquí está. Bien, y ahora tenemos a Felipe Resta Gutiérrez, y el modela así. Aquí tenemos un corte desmechado con navaja, muy texturizado, muy moderno, muy actual. Y a ver, vamos a presentar el tipo de ropa que trae este joven, miren, es un saco, con unos zapatos casuales, así nos debemos de vestir todos, yo creo, ¿no? Vamos a cambiarle un poquito el estilo, vamos a modernizarnos algo, para que esto, esto luzca mejor, para que los bailes estén mucho más prendidos. Y cómo de que no, pues con todo esto que traen puesto, pues dan ganas, vamos a ver. Ahora viene Edgar Aquino Vega. Este es un modelazo, miren, este joven. Tenemos un corte tipo hongo desvanecido, también muy texturizado, con un cabello rizado. Están muy de moda también. Claro que sí, portando por ahí una ciudadera roja, también en Goga. Toda esa marca Goga que presenta la temporada de antoño-invierno, pues está presente para estos días. En esta semana yo creo que ya podemos pasar a ver unos zapatos, por ahí también de la zapatería Maribel 2. Pues están disponibles todos los días abriendo, para que ustedes se deleiten con todo esto. Bien, y ahora viene ante nosotros Jesús Alejandro Damián Tapia. Acuérdense que se va a lechiflarles, a ver quién es el más. Tenemos un corte para los caballeros que no les gustan los vestidos demasiado cortos. Entonces es un corte también desvechado, combinado, es corte con navajas. Claro que sí, miren, aquí haciendo el señor su mejor espectáculo. Portando más y más ropa de la marca Goga. Con unos zapatos, pues casuales, como ven, algo bonito, ¿no? Algo, algo, pues digno de ellos, que ahora quieren cambiar su estilo. Bien, y por último tenemos a Carlos Alberto García Rodríguez. Jorge, perdón, ya lo estoy cambiando. Jorge. Aquí tenemos un corte no muy largo, no muy corto, muy corto, caballeros tipo hongo desvanecido y combinado con moicano. Y en la parte de la nuca trae un corte que es un corte de forma de inversión. Pues sí, miren, cortando unos converse muy bonitos de nuestra zapatería patrocinadora. Y una ropa, pues, no se diga, también algo que les quede a ellos, algo que a todos los jóvenes nos interesa estar así. Muy bien, y ahora viene Carlos Alberto García Rodríguez. Cortando por ahí también algo para estas tallas junior. Habemos muchos que empezamos, pues, apenas a ubicarnos. ¿Qué es lo que queremos ponernos? Pues allá les podemos ayudar en la tienda. Les podemos echar la mano en todos lados. En nuestra escuela de belleza también podemos hacer cortes como este. Todo lo podemos arreglar, lo podemos solucionar. Claro, aquí tenemos un corte muy formal que a la vez está la muda. Un juvenil también. Claro que sí, pues bueno. Bueno, pues creo que son todos los modelos. ¿Qué tal? ¿Qué te revisan? Pero no es todo, ¿eh? No es todo. Les advertimos que esto se va a poner mejor. Hay mucho más modelos que ofrecer el día de hoy. Así es que no se retiren, vamos a seguir un poquito más de toda esta pasarela que, pues, a todos nos agrada. Vamos a empezar y a ver lo que nos vamos a poner para las próximas fiestas. Y pues vamos a seguirle, ¿no? Vamos a ver por ahí los chavos. Claro que sí. Y vamos. Bien. Vamos a dar también las gracias a... Mi compañero Polo trae porra, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el marco de Polo? Eres un galán, carnal, ¿eh? Hace muchos años, cuando éramos chicos y pobres, ahora somos grandes, pero seguimos siendo pobres, muchachos, no se preocupen. Éramos apenas unos estudiantes y empezábamos a tocar. En la prepa, ¿verdad? Pero desafortunadamente o afortunadamente, el destino nos separó. Así como que rompió la banda y cada uno se fue por su lado. Y gracias a Dios, otra vez nos volvemos a reunir. Falta alguno, pero tratamos de estar la mayoría. ¿Y cómo dice, carnal? ¡Dele! ¡Anda! Te quiero, si te quiero, voy a brindar como un perro de tus pies. Amor, te veo y te deseo, pero tú tienes tu dueño y no te puedo escapar. Amor, te veo y tú tienes tu dueño y no te puedo escapar. ¡Ah! Amor, te veo y 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 te veo. Y mira, ahí. ¡Ya se ve! ¡Ay! Si tuviera libertad, al otro lado ya estaría, amor. Manda, mande una señal Cuando sea libre de amor No, no lo puedo soportar No me quiero derrubar Manda, mande una señal Manda, mande una señal de amor 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 ¡Vamos!